¡Tío, vení! ¡Illo, métete! Ya se ha acabado. ¡Dane! ¡Dane! ¡Oh! ¡Ostiva, ostiva! ¡Vamooo! ¡Dale! 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 ¡Vean mis niños! ¡Illo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vean todos mis niños, ellos! ¡Bobú! 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 ¡Ensere el chaceto! ¡Ensere el chaceto! ¡Que les estoy haciendo el chaceto! ¿Dale? ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí ya no va a ti, eh! ¡Dale! ¡Mucha, mucha, mucha muerte, chicos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, ya! ¡Le está toleando! ¡Le está toleando! ¡Métale! ¡Bumbo! ¡Antonio, métale! ¡Métale! ¡Ay, yo he parado! ¡Quién está ahí, yo he parado la barria! ¡Y cada! ¡Y cada! ¡Está ahí, cuidado! ¡Saluda, ay, yo! ¡Vamos! ¡Métale, ellos! ¡Bumbo! 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 ¡Saluda, saluda! ¡Vamos, Tono! ¡Bumbo! ¡Tere, Tere! ¡Saluda a la cámara, ellos! ¡Torito! ¡Dale, Torito! ¡Dale, Torito! ¡Ven, Torito! ¡Ven, Torito! ¡Bumbo! 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 ¡Bumbo!